Hola chicos y chicas, bienvenido a mi canal Cati Informando. Hoy te traigo otro video con relación a los beneficios que nos aporta el achiote o conocido también como el onoto. En otras partes también lo conocen diferente, ustedes háganmelo saber, no lo sé. Yo no lo sé todo chicos. Bueno, uno de los grandes beneficios que nos aporta el achiote es que nos cuida de los rayos malos de nuestra visión. El achiote está compuesto por un pigmento orgánico llamado vixina. Y que a su vez, esa vixina es capaz de protegernos de los rayos UV o los rayos malos de nuestra visión. Como también el achiote contiene antioxidante, nos ayuda en el sistema ocular. Otro de los grandes beneficios es que ayuda a reducir el envejecimiento. Entonces, señor, para aquellas personas que les gusta cuidarse su rostro más que todo, el achiote en pasta, lo colocamos directamente en nuestro rostro. Y así ayuda a prevenir el envejecimiento, nos cuida de las manchas, entre otras cosas. También nos dice que sirve para aliviar el estómago y sirve para prevenir la acidez estomacal. Otro gran beneficio es que ayuda a prevenir cualquier tipo de cáncer. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. Por favor, no olvides compartirlo en tus redes sociales, bien sea en Facebook, Twitter, Instagram, en WhatsApp, en TikTok, en donde ustedes quieran, ¿sí? Se los estaría agradeciendo infinitamente. Me despido por hoy con un beso. Chao.